Barraca Central y Gode Cruz jugarán este viernes desde las 21.30 por la fecha 14 en la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022. El Guapo y el Tomba se mirarán en el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de Fox Sport Premium. Barraca saldría con Rodrigo Saracho, Massimiliano Rodríguez, Nicolás Ferreira, Gonzalo Paz y Brian Calderara, Dylan Gravi y Facundo Mater, Nery Bandiera, Iván Tapia, Juan Vásquez y Bruno Sepúlveda. Gode Cruz con Juan Espínola, Néstor Breitenbruch, Guillermo Ortiz, Leonel González, Franco Negri, Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo, Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda, Salomón Rodríguez y Matías Ramírez.